Muy buenas, hoy vengo a hablaros un poco de Holocausto Manhattan. Holocausto Manhattan es una novela de Bruno Nievas, que es un autor español, que además de ese ha hecho varios libros, como el de Realidad Aumentada, que es un libro que fue el primero que escribió, no lo he leído todavía, pero tengo ganas de leerlo. Y este libro es como ya su asentamiento un poco en la literatura. Es pediatra y resulta que este hombre es muy amigo de Juan Gómez Jurado y ambos escriben este tipo de literatura, aunque Juan está un poco más centrado en la literatura histórica, como es este caso. ¿De qué trata Holocausto Manhattan? Holocausto Manhattan trata de un grupo de personas que viven en Nueva York, en la zona 11S, que son policías. Se puede decir que es un thriller y esos policías lo que tienen que hacer es llevar cuidado porque hay una especie de aviso de bomba, una especie de atentado que se va a producir porque quieren traer otra vez, se puede decir, a una persona que provoque una guerra mundial. Se puede decir que después de Hitler ellos creen por ciertos motivos de que hay una persona que quiere hacer una tercera guerra mundial que va a comenzar ahí, en la zona 0, donde ya ocurrió lo de las Torres Gemelas. Nos va contando dos historias de forma paralela. Una historia del Reich en Alemania, donde directamente allí nos cuentan un poco cómo eran los campos de concentración. Es bastante impactante algunas escenas que nos relatan porque te lleva a lo más profundo de los campos de concentración y a lo que es explicarnos cómo una familia puede perder a todos sus componentes poco a poco y de diversas maneras. De lo que hacen con los judíos y además todo con personas reales. Se puede decir que es una historia ficticia, pero sus personajes, muchos de ellos son reales y cosas que hacen en ese libro también son reales. Por ejemplo, Mengele, que es un médico que estaba también en los campos de concentración. Entonces, bueno, nos relata todos los campos de concentración paralelamente a la otra historia. Claro, siempre con un por qué, ¿no? Porque al final os daréis cuenta de que siempre tiene algo que ver. Hay algo que nos va a llevar a lo otro. La historia policíaca está muy bien porque podemos ver varios perfiles, sobre todo perfiles corruptos. Perfiles de policías que son capaces a venderse totalmente con conseguir dinero y conseguir llegar a lo más alto. Y luego, por otro lado, pues hay otros policías que son los que de verdad merecen la pena, que precisamente están emparentados unos con otros. Y te das cuenta de cómo en una misma familia puede haber desde lo más rastrero hasta gente que merece muchísimo la pena. Es un libro que te tiene enganchada. O sea, te va a gustar sí o sí. Es un libro de unas 400 páginas más o menos. Ya os digo, yo me lo leí en dos días, pero porque le dediqué tiempo porque me gustó mucho. Y trata un tema también, que son las ondas binaurales, que es un tema que es factible y de hecho se ha hecho ya y hay estudios sobre eso. Lo que pasa es que no ha salido mucho de ahí, pero veréis que cuando leáis el libro os pondréis a buscar un poco sobre las ondas binaurales y os daréis cuenta de que existen y de que hay estudios sobre eso y de que puede ser que eso en un futuro sea algo relevante. ¿Qué pasa con las ondas binaurales? Pues que producen diferentes estados en las personas. Una onda binaural es una onda de sonido que tú quizás ni la percibes porque tiene sonido entremezclado y esa onda te permite sentir dolor, gusto, te permite quitarte un dolor de cabeza, te permite mil cosas. Vaya a poder ver como una onda binaural es capaz de producir en una persona cosas desde maravillosas hasta fatídicas y eso se convierte en una droga. Esa es, como se puede decir, el grueso del libro. Todo va en torno a las ondas binaurales, a la policía y a la Alemania con Hitler y los judíos. Así que nada más. Os cuento eso, os digo que le echéis un ojo. Merece la pena, mucho, porque Bruno Nievas, además de que es un autor español y me gusta recomendarlo cuando son buenos, ha ido creciendo y va a seguir creciendo, porque de hecho sigue haciendo novela y hay otra que también me quiero leer suya. Pero ya os digo, o sea, cuando luego leéis la nota del autor os dais cuenta, como muchos de ellos, que nos cuentan prácticamente casi todo lo que nos cuentan, excepto cosas que dices tú, Dios mío. O sea, esto no creo que haya pasado. Pero casi todo lo que nos cuentan es cierto, ¿vale? Y da miedo, da miedo que haya cosas que sean ciertas y otras que puedan llegar a pasar. Porque esta historia que él cuenta no es como la de realidad aumentada, que es una historia totalmente de ficción. Esta es una historia que, pese a que es de ficción, tú sientes que esa historia se puede hacer real. Y da bastante miedo ver como una tercera guerra mundial, tú te la puedes imaginar de golpes de Estado, bombas y de muchas maneras, y no hace falta. O sea, una tercera guerra mundial puede venir con lo más fácil que es la tecnología, algo que consumimos nosotros y nos vamos infectando uno detrás de otro. Así que yo creo que con eso va bien. ¿Qué te parece, Vané? ¿Te dan ganas de leértelo? Me lo voy a leer, sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, chicos, dadle, de verdad, Bruno Nieves merece mucho la pena. Holocausto Manhattan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!